El sistema VES es una máquina que diseñó la empresa Grosseris del Chaco, quien ofrece a productores como el grupo que acompañamos desde INTA, el Grupo Raíces del Sudeste, ofrece sus planos y el asesoramiento para armarla con el cuerpo, con la base de un cincel. No necesariamente tiene que ser nuevo, ya que los cuerpos del cincel no se van a utilizar, el chasis. En este caso le tuvimos que acoplar UPN, más estructura, y pudimos incorporarle 11 cuerpos, tipo pie de pato. Este sistema lo que permite es cortar al ras del suelo de manera horizontal, entre 4 y 12 centímetros, dependiendo de la humedad que tenga ese suelo, la compactación que tenga ese suelo, la cobertura que tenga ese suelo. Ese corte permite eliminar malezas, cortar las raíces de las malezas, en este caso las especies que nos compitan para lo que queramos desarrollar, y preservar esa cobertura de malezas en la superficie, que van a ir muriendo, y poder sembrar directamente sobre ella, conservando así la humedad, evitando que los suelos se erosionen por el viento. Nos permite mantener la vida del suelo que no vemos, que son los microorganismos benéficos del suelo, que trabajan, que descomponen los vegetales, que fijan nitrógeno, que hacen que estén más disponibles nutrientes, ya que la utilización de los agroquímicos reduciría esa vida del suelo. Nos permitiría reducir costos, porque no vamos a usar herbicidas, porque no insume mucho combustible, la pasada. También nos permite un beneficio que nunca vemos, que es estar más tranquilos, tener menos riesgo. Lo interesante es que todas estas pruebas que estamos haciendo, que ya son dos o tres, es ir conociendo cómo funciona este sistema en nuestra zona, ya que no hay ningún equipamiento como este. También nos dio un aprendizaje que nunca lo ponemos en papeles, que tiene que ver con el uso colectivo, con haber armado la maquinaria de manera colectiva, entre hombres y mujeres, ¿no? El grupo es mixto. Limpiar, pintar, bueno, atornillar, comprar, dónde comprar, cómo ejecutar. Hicimos esta ejecución en tiempo y forma, todo de manera colectiva. La idea es un poco producir de la forma ecológica que mejor nos permita seguir adelante igual. La idea es formar el grupo para tener las experiencias de los demás y no cerrarse solamente en uno. Y eso sirve mucho porque lo que hace uno u el otro siempre ayuda a volcarlo en el campo propio. Y ya teniendo esa experiencia es más sencillo, es más fácil. Y la maquinaria es algo nuevo, hay que aprender a usarla, que es la parte más difícil. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Son todas preguntas que nos vamos a ir haciendo a medida que lo pongamos en práctica. Pero bueno, está hecha, la hicimos entre nosotros, gracias al CEP que arrancó esto, al INTA que nos sigue y a la provincia que nos apoyó con la inversión. Fueron varias jornadas de trabajo bastante duro, pero satisfactorio porque estábamos todos y no dejaba de ser un día de encuentro y de charla y de risa y de contar las experiencias. Así que estuvo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!